El nuevo Messi, el nuevo Cristiano, el nuevo Pelé, el nuevo Maradona. La carrera para encontrar a los herederos de los mejores futbolistas del planeta es siempre agotadora. A cada momento surgen nuevas promesas, muchas como jugadores del montón, pero otras parecen tener el potencial de brillar por encima de los demás. Sin embargo, a pesar de su potencial, llegar a la cima depende de muchos factores que no siempre se dan a tu favor. Es por eso que el día de hoy te traemos una lista con 10 promesas que por una razón u otra no llegaron a cumplir con las expectativas que tenían de ellos. ¿Quieres saber quiénes son? Entonces no te despegues de la pantalla. ¿Estás listo? Comencemos. Pero antes de empezar, recuerda que si quieres conocer las noticias, tops y rutinas más importantes del mundo del fútbol, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video. Dicho esto, vamos con el tema. Número 10. Freddy Adu. Estadounidense, nacida en Ghana, que jugó como mediocampista ofensivo. Y el último club en el que jugó fue el Etan Football Club, Austin Le FF. Adu era considerado una promesa excepcional, ya que jugó el Mundial Sub-20 con tan solo 14 años. Sin embargo, parece que las expectativas fueron demasiado altas y Freddy no brilló como se esperaba. Sin embargo, sigue vinculado al fútbol, colaborando con una organización solidaria de Baltimore que ayuda a jóvenes en dificultades. Una de sus fuentes de ingresos es la grabación de videos personalizados de felicitaciones de cumpleaños. Número 9. Giovanni Dos Santos. Cuando México ganó el Mundial Sub-17 del año 2005, dos nombres brillaron con luz propia. Carlos Vela y Giovanni Dos Santos. Gio se desempeñaba en las categorías inferiores del Barcelona y Rich Garg le hizo debutar con el primer equipo. Pero el mexicano quería más minutos, así que cogió un vuelo hacia Londres para jugar en el Tottenham. Pero su rendimiento nunca convenció. El Galatasaray fue el paso intermedio antes de volver a España en 2011 con Racing, Mallorca y Villarreal. Hasta que una millonaria oferta de los Ángeles Galazzi le sedujo y el América sería su último destino. Hasta que en julio de 2021 le rescindió el contrato por su estado de forma. Número 8. Royston Drenze. Un futbolista holandés que aunque principalmente era lateral derecho, también ha jugado como lateral izquierdo. Drenze comenzó su carrera profesional con el Feyenoord de la Eredivisie en 2005. Después de graduarse de la Academia Juvenil del Club, aterrizó en el Real Madrid muy joven en 2007. Tras ser el jugador revelación del Europeo Sub-21 con Holanda. Sin embargo, nada más llegar se demostró que el jugador no estaba hecho para el Real Madrid. No solo por su calidad limitada, sino por su falta de disciplina y profesionalismo. Terminó dedicándose a la música luego de varios destinos fracasados. Número 7. Jack Rodwell. El británico se hizo el dueño del centro del campo del Everton muy joven. Lo que le llevó a apostar por el City, que pagó la módica cifra de 15 millones. Sin embargo, nunca pudo hacerse un espacio en el equipo y su desarrollo se estancó de forma considerable. El Sunderland lo fichó manteniendo las condiciones del Manchester, pero Rodwell no aportó nada y arruinó al equipo que no pudo fichar a nadie más. Una verdadera lástima. Número 6. Giuseppe Rossi. Un italiano nacido en Estados Unidos. Rossi pasó la mayor parte de su carrera en Europa con el Villarreal y la Florentino. Además, de etapas en otros clubes de Inglaterra, Italia y España. Sin embargo, varias lesiones de gravedad le dejaron fuera del juego y tuvo que irse a Estados Unidos muy joven a terminar su carrera. Uniéndose al Real Salt Lake por una sola temporada en 2020 y terminando lo que sería una carrera sin brillo. Número 5. Giuseppe Rossi. Su irrupción en la élite con el Real Madrid en 2011 maravilló hasta que se rompió el ligamento cruzado. Luego de esto, estuvo 8 meses de baja, que invirtió en convertir su sótano en su estudio musical. Tras su vuelta, GC no era el de antes. Fue traspasado al PSG suplente. Fuera de las canchas empezó un serial propio de telenovela. Mientras tanto, su carrera futbolística se fue a pique. Llegó a pasar 568 días sin anotar un gol. En invierno de 2021, volvió a las palmas para jugar en el equipo de su ciudad. Antes de continuar, no olvides darle like a este bonito video y suscribirte al canal, ya que si lo haces, nos estarías ayudando para que YouTube nos recomiende a más personas. Dicho esto, continuemos con el video. Número 4. Robinho. 34 goles con el Real Madrid, 16 con el Manchester City, 32 con el Milan y 28 con la selección de Brasil. La carta de presentación de Robinho no es mala, pero sin duda, era capaz de mucho más. En 2005, por ejemplo, llegó a un equipo de los Galácticos, venido a menos, pero que seguía imponiendo. Aunque de blanco alzó dos ligas y no se sintió valorado, se fue a un Manchester City que empezaba a soñar con cotas mayores. 14 goles en su temporada de debut fueron seguidos por todo un año sin ver portería. Tras una sesión en el Santos y cuatro campañas en Milán, en 2015 emprendió la aventura hacia China. Un nuevo paso por Brasil y una experiencia en Turquía fueron la conclusión de la carrera de la eterna promesa. Una recta final manchada por la condena a nueve años de prisión por un caso de abuso sexual. Número 3. Bojan Karkic. Un español que jugó como delantero o extremo. Bojan comenzó su carrera en el Barcelona tras progresar en las categorías inferiores de la Masia. Su temprana promesa lo vio debutar en el primer equipo a la edad de 17 años y 19 días, rompiendo el récord establecido por Lionel Messi. El canterano Blaugrana, que ya había sido una de las estrellas de la categoría inferior, ya se había sentado en el primer equipo. Sin embargo, el gran número de estrellas en el mejor Barça de la historia le hizo emigrar, lo que fue la perdición del jugador, que terminó por desvanecerse y no se supo mucho de él luego. Número 2. Alexander Pato. De niño de oro a papelera de oro, con 21 años este prometedor brasileño ya era titular indiscutible en el Milán de Maldini, Pirlo y Kaká. Pero en lugar de despegar, rápidamente se desplomó, y en 2012 el programa de radio Carrier Sport lo consideró el jugador más decepcionante de toda la temporada. Tres años habían pasado desde que había ganado el Golden Boy. Ya en 2016, parecía volver a ser el de antaño tras fichar por el Villarreal. Siete goles y cinco asistencias fueron su registro en media campaña, pero luego optó por marcharse a China y no se supo mucho más de él. Número 1. Hashim Mastur. Comenzó su carrera en el Reyana y fichó por el AC Milan por 500 mil euros a los 14 años. En 2015, fue cedido por dos años al Málaga, disputando solo una aparición como suplente antes de que se rescindiera un año antes de lo previsto. Luego fue cedido al PEC SWOL antes de fichar por el lado griego Lamia, en un contrato permanente. Pero desde que los medios le inflaron muchísimo, hasta el punto de protagonizar comerciales junto a Neymar, y esto parece haber sido mucho para él, y tras fracasar en el Milan y pasar por la liga holandesa y griega, no logró triunfar y terminó en el Regina 1914 de la 3ª División de Italia. Un lamentable final para un jugador muy prometedor. Pero lo más importante para nosotros es saber qué piensas tú. ¿Cuál de estas promesas fallidas conocías? ¿Crees que alguno desapareció injustamente? Escríbelo en los comentarios y compártelo con nosotros, que en breve te estaremos leyendo. Ya sabes que si el video te ha gustado, dale like y compártelo con tus amigos. De esa forma nos ayudarás a llegar a cada vez más personas. Por mi parte me despido, hasta un próximo video, hasta luego.